La verdad que lamentamos ese fallo, el contenido de ese fallo, porque este fallo viene a convalidar una ley de ajuste de la peor época de la década menemista. Y convalidar una legislación de ajuste es alejarse de la realidad y de las necesidades de la gente. La verdad es que nosotros esperábamos otra cosa, esperábamos que el fallo contextualizara en qué época se dio la ley de emergencia previsional y que contribuyera a demoler sus bases. Esperamos una pronta solución a este tema, porque hay 3.000 personas, muchas de ellas muy mayores, que esperan un cambio, esperan una reparación y siempre nosotros hemos hablado de la necesidad de una reparación histórica para este conjunto de jubilados. Así que para nosotros el planteo de la reparación histórica no es nuevo, venimos diciéndolo desde que comenzamos a luchar por este tema. Es de desear que el gobernador nos reciba en estos días y esperamos poder dialogar con el gobernador para que se cruce la línea de la legitimidad a la legalidad y entonces pueda convertirse en ley una modificación para nuestro planteo. ¿El planteo de Gallo puede hacerse presente en todos los 3.000 jubilados que también están pasando por esta situación? Y bueno, va a sentar un precedente sin duda, pero insisto, un precedente que es lamentable porque significa ratificar la aplicación de una ley que fue lo peor de la década menemista y en la provincia de La Pampa, lo peor de una década de ajuste. Entonces esperamos que la decisión política pueda revertir esta decisión judicial.